Sin lugar a duras, acciona positivamente sobre el conjunto de la economía y de la sociedad, permitiéndonos prever los próximos 5 años, los próximos 10, los próximos 20. Para que el Instituto Nacional pueda cumplir ese objetivo, necesita desarrollo económico y social, mayor inversión, mayor confianza, mejoras en la distribución a través de más y mejor trabajo en el sector privado, avanzar hacia la optimización de los servicios públicos para que sean de calidad. Un conjunto de variables que requieren de un abordaje sistémico que incluya por definición al sector público y al sector privado. Siguiendo esta lógica, si hacemos foco en lo sucedido este año, desde la Unión Industrial hemos planteado nuestras objeciones a iniciativas cuya implementación creemos que dificulta y no incentiva el desarrollo de las potencialidades productivas de nuestro sector. Cuestiones como la necesidad de mejorar la gestión del comercio exterior, la rápida devolución de los impuestos y reintegros a los exportadores, la consideración del impacto que tiene el no ajuste por la inflación en la inversión, aunque no le va a gustar, pero bueno. El impacto negativo de la ley de abastecimiento, la necesidad de tener la proliferación de impuestos y tasas provinciales que agobian a las empresas, esa le gusta a la señora Presidenta, y que son contrarias a una política de industrialización y de generación de valor, son algunas de las problemáticas que afectan hoy a la industria y que merecen discusiones más profundas y enfoques diferentes a los actuales, que buscan una solución rápida y efectiva. ¿Por qué esto es importante? Porque como decía hace unos minutos, está vinculado al tipo de competitividad que queremos para la Argentina del futuro. Complementariamente a los temas de largo plazo, el momento actual nos demanda como dirigentes el abordaje de temas concretos que están afectando la competitividad de nuestras empresas y complican aún más el bajo dinamismo que muestra hoy gran parte de la actividad industrial. No se trata de hablar solamente de lo macro o de temas cambiarios, tal como se desprende de nuestras encuestas, relevamientos y trabajos técnicos que han sido presentados por los profesionales de nuestra casa. La competitividad se pierde en un conjunto de pequeñas variables que podrían solucionarse con un trabajo conjunto, entre gobierno, trabajadores y empresarios. La existencia de estos temas y las diferencias en la forma de encararlas no nos impide continuar dialogando con el gobierno, ni al gobierno dialogar con esta institución. La presencia de la señora Presidenta, de sus ministros y funcionarios no hace más que reafirmar la voluntad de confluir más allá de nuestros disensos. Muchas veces se cree, equivocadamente, que por señalar tal o cual política como correcta se es oficialista. O por el contrario, se interfiere que, ante posible desacuerdo, se tante una oposición cegada. Desde la UIA no ascribimos a ninguna de esas perspectivas. Creemos en la función representativa de instituciones como las nuestras que implican acompañar las iniciativas que consideramos positivas para la industria y también señalar cuáles consideramos son las condiciones que pueden obstaculizar este desarrollo industrial. Ser oficialista u opositor no son categorías valorativas que impliquen un mérito o un demérito en sí mismas. Simplemente no pueden aplicarse a instituciones como la UIA porque no se encuentra dentro de su función desocupar alguno de estos roles. El rol indelgable de la UIA es representar a la industria, señores. Es eso lo que nos permite reconocer el proceso de reindustrialización, la generación de miles de puestos de trabajo, la ponderación del desarrollo científico y tecnológico, entre otros logros alcanzados por nuestros países en estos años. Pero también nos obliga a señalar obstáculos, como los que mencioné, que pueden hacernos retroceder en mucho lo que hemos ganado entre todos los argentinos. Y estoy seguro de que todos los que nos encontramos reunidos hoy aquí, que trabajamos día a día desde nuestro lugar para mejorar el país, pensamos que reconocer los logros y escuchar cuáles son los problemas que afrontamos es parte sustancial de aquello que nos hace crecer. El mundo hoy está retomando las políticas de reindustrialización integrales porque es a las claras el modelo de mayores beneficios para incrementar todo el potencial del país. Fijar el rumbo por esa senda implica tensión por parte de todos los actores sociales para entender qué mejorar y qué cambiar, para que las políticas se transformen en un incentivo a esa reindustrialización, que hoy se elige como la respuesta más cabal a la pregunta por cómo progresar de cara al futuro. Por delante tenemos cinco años claves que nos interpelan para dar lo mejor como una sociedad cohesionada, como el país que queremos ser. De cómo vayamos resolviéndolo y acuñando las mejores propuestas, dependerá el lugar que ocuparemos en el mundo. La Argentina 2015-2020, como hemos visto, necesita el aporte de todos los sectores para avanzar en la solución de los problemas coyunturales y aquellos que responden a los desafíos del futuro. El sector industrial, por su historia, por su experiencia adquirida, tiene mucho para aportar en el diseño conjunto de estas respuestas superadoras para nuestras alternativas, dilemas y desafíos como país. En este sentido, nuestra vocación y convencimiento institucional no es un capricho, es parte de una comunidad de pensamiento que va más allá de la Argentina. No hay país desarrollado en el mundo con la cantidad de habitantes que tiene la Argentina que no sea un país industrial. Desde la Unión Industrial creemos que si el camino del progreso es el elegido, la industrialización será el vehículo indispensable para el desarrollo económico. Pero para que esto sea posible, el rol de la inversión privada y el de los empresarios debe estar apuntalado por políticas de Estado que la promuevan y la expandan. La inversión no es un proceso natural, no se manifiesta por generación espontánea, todo lo contrario, necesita previsibilidad, estabilidad de cuestiones marcos, impositivas y regulatorias, progresión en la conformación de un mercado interno pujante, rentabilidad, aumento en el acceso al financiamiento y reconfiguraciones constantes en el diseño de un sistema educativo y científico que converja con el sector productivo, solo para mencionar algunos de los vectores claves de este tema. Nuevamente le agradezco a todos por haber compartido junto a nosotros este espacio de reflexión y propositivo. A todos los que han participado en los debates, a los candidatos que competirán en el proceso electoral del próximo año y particularmente a la Presidenta de la Nación y a los miembros de su Gabinete, renovamos nuestro compromiso para el 2015, esperamos que muchas de las ideas eximidas en estas dos jornadas puedan convertirse en realidades concretas que nos permitan ver en cada vez más fluida interacción entre la inversión productiva y el Estado. Los próximos 5 años serán clave. Quiero hacer un comentario final, medio nostálgico, pero personal, si se quiere, porque estamos a pocos meses de que yo finalice mi tercer mandato como Presidente de esta entidad. Por eso nos vamos juntos. Esta tarea con la que mis colegas me han honrado... No, no, distinto, distinto camino. Esta tarea con la que mis colegas me han honrado coincidió con dos de sus presidencias y una de Néstor Kirchner. Es decir, nunca tuve un jefe que no fueran ustedes. Pero sobreviví. Acá estoy. Entre las muchas vivencias de estos últimos años me queda el activo del trabajo permanente marcado por una interacción intensa, por el diálogo, tanto en los consensos como en los disensos. Muchas gracias a todos. Y fundamentalmente a la señora Presidenta, que ha sido tolerante con poco mi desorden en el discurso. Gracias. Y en el marco de esta vigésima conferencia industrial argentina es que a continuación vamos a escuchar la palabra de la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Presidente de la Unión Industrial Argentina, señor Secretario General de la Confederación General del Trabajo, señores empresarios, señoras empresarias. Bueno, en principio la verdad que Méndez, más que sobrevivir con los Kirchner, la industria revivió. Así que me parece que eso es bueno aclarar. No, no. Digo porque creo que uno de los méritos que tiene precisamente nuestro proyecto es haber tenido como uno de sus objetivos fundamentales la reindustrialización del país y la industrialización de la ruralidad. Por eso quiero agradecerles a todos la invitación a este encuentro, a la clausura de este encuentro, a esta vigésima conferencia de la UIA. Y yo escuchaba atentamente el tema de la competitividad, que es el gran tema, la competitividad, el crecimiento y el desarrollo. Y hacer la diferencia también entre crecimiento y desarrollo. Se puede tener crecimiento y no se puede tener desarrollo. De hecho, durante los años 90, durante buena parte de la década, se creció en términos de PBI, en términos económicos, pero no hubo desarrollo. Se llegó a niveles inconcebibles de pobreza, a una desocupación de un cuarto de la población, a un país casi condenado a ser un país de servicios. En definitiva, ni siquiera exportador de materias primas, porque no teníamos competitividad por tipo de cambio para exportar. Bueno, pese a que todos estaban muy contentos, algunos productores primarios con el gobierno, pero bueno, son esas cosas que tienen que ver más que con la economía, con la cultura que impera, o que todavía impera en algunos sectores de la Argentina. Pero hablando de competitividad, por ejemplo, una de las claves de la reindustrialización en la Argentina ha sido el sector energético. No solamente por el crecimiento que hemos tenido en la inauguración hoy en Timbúes, de vuelta de obligado, que es la sexta central de más de 100 megavatios que inauguramos en la provincia de Santa Fe, y es la número 26 usina de más de 100 megavatios, que se inaugura desde 1958, había sido la última, 1958. yo tenía 5 añitos, iba al preescolar, vos debías estar por segundo grado, primero superior, no sé por dónde, vos, nene, no habías nacido, me refiero al ministro de Economía, ni mi hermana siquiera que nació en el 59. Sorrento, la usina Sorrento, que también está en Santa Fe, fue la última usina de más de 100 megavatios que se inauguró en 1958. Curiosamente, cuando comienza la decadencia del modelo industrial en la Argentina, que se había instalado fuertemente durante el primero y segundo gobierno peronista, que tuvo el gran desarrollo, ya había comenzado a implementarse a partir de 1930 y de la crisis del 30 que nos obligó a comenzar un proceso de sustitución de importaciones que se profundizó fundamentalmente durante la década de los 40 y de los 50, y que luego, vale la pena decirlo, comenzó a languidecer. Este proyecto que hoy hacemos, y hablábamos de la articulación entre lo público y lo privado, y el tema del crecimiento y la competitividad, tiene que ver entre una articulación entre lo privado y lo público. Aquí tenemos, primero, en esta inauguración de hoy, una sustitución de importaciones de más de 100 millones de dólares, porque el 50% de la obra ha sido elaborado por la industria nacional, la industria nacional representada por las Curani, y un clúster de más de 60 empresas, 45 santafesinas y 15 del resto del país, y también dos impresionantes empresas, como son General Electric, y también la otra empresa que no me acuerdo nunca, acá la española, que ya la voy a leer, que es Duro Felgueras. Acá tenemos una generación, en este caso, de 810 megavatios, en el 2010 habíamos inaugurado, casi pegadito allí, también la San Martín, de 840 megavatios. Y es la número 26, la número 26 del año 2003 a la fecha. Fíjense ustedes, hasta el año 2003 no se había inaugurado ninguna usina con más de 100 megavatios. Luego del año 2003, inauguramos 26 usinas, 26 usinas de más de 100 megavatios. Esta última que estamos inaugurando hoy, además se hace con un aporte del Estado, muy importante, a estas tres empresas, que nos va a permitir a Enarsa participar, participar en el 70% de esta nueva central. Pero ¿dónde está también la competitividad? Hubo también una serie de obras muy importantes que constituyen el anillado que permite que esta generación de timbúes pueda ser distribuida al complejo agroindustrial rosarino, a todo el sur de Rosario. Y que fueron importantes inversiones que se realizaron, 65 kilómetros de línea de 500 en Río Coronda, Rosario Oeste, que permite evacuar toda la energía de vuelta de obligado hacia Rosario. Incluye además la ampliación de estaciones transformadoras de Rosario Oeste y Río Coronda, inversión 86 millones de dólares. Esto es infraestructura hecha por el Estado, porque obviamente los privados no hacen líneas de alta tensión ni de media tensión ni tampoco transformadores. Vos sabés, Moretti, porque sos de Santa Fe, ¿no? Bien. También la línea subterránea, 132 Rosario Sur, San Martín, y la estación transformadora, 132 San Martín, que permiten beneficiar a más de 150.000 hogares en Rosario, inversión 24 millones de dólares. Transformador de 500 y 132 que permiten abastecer a toda la zona en Río Coronda y zona industrial de San Lorenzo, que van a abastecer a toda la zona industrial del Gran Rosario, la cual tendrá más energía, y tenemos una serie de incorporaciones más. En definitiva, podemos hablar que en Santa Fe, del periodo 2003 al 2014, hemos tenido un aumento de la demanda en materia de energía en los hogares del 195%. ¿Por qué? Porque el desarrollo industrial va acompañado por generación de puestos de trabajo. Los trabajos mejor remunerados, que no son los del sector primario, sino los del sector industrial y del sector de mayor tecnología, obviamente tienen mayor poder adquisitivo. Nuestros trabajadores, todos lo sabemos, tienen el mayor poder adquisitivo de todos los trabajadores de Latinoamérica. Entonces, esa demanda de los hogares solamente en Santa Fe creció el 195%, el alumbrado el 177%, los comercios el 191% y la industria un 83%. O sea, en electricidad, Santa Fe demandó un 125 más por ciento. En materia de gas, un 88 más por ciento. Y esto nos permite hacer un análisis de la evolución del sistema energético argentino, porque uno de los sectores de la competitividad, vuelvo a repetirlo, es la energía. Y una cosa que mide el crecimiento de un país y el desarrollo de la industria es el mayor consumo de energía. Los que me hablan de autoabastecimiento, en los años 90, ese autoabastecimiento a mí no me sirve, porque es un autoabastecimiento o exportación de energía, porque el país no producía nada, importaba todo y terminó, por supuesto, destruyendo millones de puestos de trabajo y a millones de personas que no tenían trabajo. Por eso es muy importante también ver la evolución del sistema eléctrico desde la década de la democracia, podríamos decirlo, desde 1983. La segunda filmina, por favor. Ahí vemos en la segunda filmina cómo cambian los picos de demanda. En 1983 teníamos un pico de demanda, esto es cuando mayor demanda genera la red de consumo, de 5.301 megavatios, 1983, para pasar en 1993 a 9.325 megavatios. En el 2003 teníamos un pico de 14.359 megavatios y pasamos en el año 2014 a un pico de 24.034 megavatios. O sea, en 10 años crecimos más que en los 20 años previos de la democracia. Creo que esto es uno de los temas básicos de cómo podemos medir el tema de la demanda. Lo mismo la industria, esa es la general, vamos a la industria que es la que les interesa a ustedes. Fíjense, creció en 10 años 50% más la demanda industrial que en los 20 años previos. Seguimos con la siguiente. En los hogares, en los hogares creció en los 28%, claro, porque toda la gente primero tiene casa y tiene más cosas que enchufar. Antes no enchufaban nada, ahora enchufan aire acondicionado, lavar ropa nuevo, secar ropa, lavar vajillas, plancha. Y qué suerte que la gente pueda enchufar cosas en la casa porque significa que ha mejorado su calidad de vida. Hemos crecido entonces en los 20 años, un 98% más en esta década que en los 20 años previos. La que sigue aquí es muy interesante y que habla de la competitividad, del costo de la electricidad. El costo de la energía, ustedes saben, es un elemento básico en los costes, entre otros, entre los costes del sector productivo. Y también, obviamente, en forma indirecta, también es algo muy importante para los trabajadores, porque si los trabajadores tuvieran que pagar las tarifas de los valores realmente a precios internacionales, otras serían las demandas que tendrían frente a sus empleadores. Demandas que sus empleadores tal vez no podrían satisfacer por el costo de esa energía que tendrían que producir. Fíjense el costo de la electricidad hoy. Solamente está por debajo de nosotros Estados Unidos en megavatio hora con 68 dólares. La Argentina, 76 dólares. México, 122. Chile, 127. Brasil, 133. Europa, 158. Y el Asia, 174 dólares. Esto, mi querido Héctor Méndez, es también competitividad. Competitividad en la cual tiene el Estado mucho que ver porque obviamente habla de subsidios. Subsidios al costo de la electricidad. La firmina que viene, por favor. Ahí también está el costo del gas natural, otro importantísimo componente. Bueno, de hecho, estamos inaugurando hoy en Timbúes los dos primeros ciclos de una usina que es a gas. También, aquí, únicamente por debajo de Estados Unidos, con el millón de BTU en 4 dólares y medio, Argentina, 6,7 dólares y medio, México, 9,1. Europa, 15 dólares. Brasil, 19 dólares. Asia, 23. Y Chile, 24. Esto también habla de competitividad. No vamos a seguir pasando estos números porque en realidad sí decía... Ponen las centrales eléctricas, que es el que sigue, por favor, que es importante lo que señalaba Julio De Vido. Tal vez no lo tienen, pero ¿cómo se ha invertido? Porque antes los mayores inversores de las usinas eléctricas eran extranjeras. El 66% eran privados extranjeros. Hoy son solamente el 26%. Y los privados nacionales pasaron del 8% al 28%. Fíjense el crecimiento de la industria nacional. Las provincias están igual, 5 y 5, y el Estado nacional pasó de un 21% a un 41%. Con lo cual pasa a ser un importantísimo actor el Estado nacional en mantener la competitividad de la industria, mantener la competitividad de la actividad económica a través de uno de sus vectores fundamentales como es la energía. Otro de los temas también que tiene que ver y que estábamos viendo en Villa María y que es la intervención del crédito estatal y también la ley de promoción de biocombustibles. Porque en realidad, como decía Julio De Vido, en el 2003, cero producción de biocombustibles en la Argentina. Hoy somos uno de los mayores productores a nivel mundial. El principal exportador, me señala acá la ministra de Industrias y el ministro de Economía, principal exportador de biocombustibles. Año 2003, cero. Así. Ahora estamos siendo el principal exportador debido a importantes políticas públicas activas promocionales como fue la ley de biocombustibles, que creo que era Néstor, Presidente, cuando se sancionó esa ley. Debido también a otra iniciativa del Estado de aumentar la composición de los combustibles para los automóviles y para el transporte público y llevarlo a una porción del 10%. Y además con cosas tan contantes y sonantes como es un crédito del Banco Nación, nuestro banco de fomento, a la importante federación de ACA de financiar el 40% de la planta de bioetanol más importante de la República Argentina, favoreciendo además a sectores cooperativos como es ACA y a más de 20.000 pequeños y medianos productores de maíz de la provincia de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe. Y como decía su intendente, la intendente de Villa María, no solamente produciendo bioetanol para combinar, sino también comenzando a producir burlanda, que es un alimento fundamentalmente para el ganado que tiene mucho más valor nutritivo que el maíz directo. Fíjense entonces que antes exportábamos el maíz solito, ahora por un lado le agregamos valor con generación de empleo, con ingenieras recibidas en la Universidad Tecnológica de Villa María que hoy prestan servicios junto a otros obreros y más de 290 empleos entre directos e indirectos de la planta. Y también produciendo alimentos para una actividad central de ese sector de Villa María, que es una importante cuenca lechera, porque a través de la burlanda tiene mucho más valor nutritivo que el maíz crudo o el maíz sin valor agregado. Fíjense entonces lo importante que significa para la competitividad el tema de la investigación, el desarrollo, la inversión, la inversión, porque evidentemente hubo una importante inversión por parte del Estado y una importante inversión en el 60% en este caso de ACA por parte del sector privado. Lo otro, lo que estábamos inaugurando en la provincia del Jujuy, yo recuerdo la reunión que tuvo lugar en mi despacho, en la Casa Rosada, cuando vinieron los inversores conjuntamente con el gobernador de la provincia de Jujuy, conjuntamente con las comunidades originarias de ese lugar donde tenemos uno de los mayores yacimientos de litio y hoy estamos produciendo en esa moderna planta que ya se ha inaugurado, litio. Queremos además producir baterías de litio, por eso los dos inversores que se han asociado con la provincia son precisamente Toyota y una importantísima empresa australiana que no recuerdo el nombre, la tengo anotada por ahí. Yo creo que esto, más el cúmulo de cuestiones que suceden todos los días y unas cositas que vamos a ver ahora, hoy me traje gráficos, a diferencia de acá lo veo a Weiss, por ahí andaba, el otro día dije que no lo hacía aburrir con números, pero es importante que conozcamos los números para derribar mitos y cosas que estamos escuchando a diario en cuanto a que la actividad de esto, que la actividad de lo otro, que se cae todo, no se cae nada. Estuvimos fundamentalmente en picos muy importantes durante el año 2013 porque no nos estamos cayendo al abismo, estamos teniendo una menor actividad, tal vez desde el pico máximo que habíamos alcanzado con una producción récord de automóviles y de patentamiento del año 2013, pero evidentemente el frente externo, todos saben los problemas que esto tiene, y bueno, hay algunas cuestiones que han tenido que ver con el frente externo y también con lo que significa la economía, la generación de malas expectativas o de falsas expectativas. ¿Por qué? Porque se crea, bueno, se escuchaba decir que a fin de año iba a pasar tal cosa, que el dólar iba a estar tal otro, que no sé qué iba a pasar, bueno, nada de las profecías que les dijeron a muchos de ustedes o que tal vez ustedes también repitieron, porque bueno, los argentinos acostumbramos a repetir lo que nos dicen muchas veces sin analizarlo, desgraciadamente, van generando todo un clima que realmente no es el que los números, el que los números concretos de nuestras principales empresas afortunadamente, y lo digo con mucha alegría, exhiben. Fíjense lo que me... Esto es una información que está a mano de todos, pública. Como ustedes verán, pertenece a la Comisión Nacional de Valores, a la cual cualquier ciudadano puede entrar, www.cnb.gov.ar, y que es la performance económica y bursátil de las empresas con oferta pública para que la gente entienda aquellas principales empresas del país que cotizan en bolsa, que están enlistadas en bolsa y que por lo tanto tienen la obligación de presentar sus balances en la bolsa, sus balances son públicos, controlables, porque sus acciones están ofreciéndose a los ciudadanos. Veamos la performance económica y bursátil de las empresas en cuanto a ventas y resultados netos, comparación interanual 2014-2013 acumulado al tercer trimestre. Las ventas han crecido en el año 2014 un 9,5% contra el 8,1% del mismo periodo en el 2013. O sea, tenemos 1,4 puntos porcentuales de mayor crecimiento de las ventas. Y también, como lo indica el grisado celeste, un mayor resultado, un mejor resultado neto. Vamos a la próxima, por favor. Acá está el resultado neto analizado por sectores. Desagregamos YPF, ¿por qué? Porque el volumen de la empresa no distorsionaría los cuadros si los incluimos, por ejemplo, como empresa industrial. Y veamos, la industria tuvo un resultado neto del 82% más, el resto de las empresas un 66% más, YPF fue la que más ganancias tuvo durante el año, 138 millones de dólares. Pasemos al otro cuadro, por favor. Y este es el mermal, de acá lo veo a Delmo Gobi, que bien puede dar fe de esto, del crecimiento que han tenido estas empresas y del crecimiento, que son las que obviamente conforman el mercado de valores argentinos, y ahí están los números. En realidad, si ha crecido más por ventas y por resultado neto, y ahora vamos a ver el tema de facturación, pero... Y estas son las empresas, algunas de las empresas, la única que da negativa es Solvay-Indupa, todos ustedes lo saben, los empresarios, hubo una OPA, una oferta hostil que puso a Solvay-Indupa en una situación especial. Pero por favor, vayamos al próximo cuadro. Estas son las empresas consideradas para poder decirle con tranquilidad a todos los argentinos, que estemos tranquilos, que nuestras empresas han aumentado las ventas y han aumentado los resultados netos de acuerdo a sus balances presentados en la Comisión Nacional de Valores. Aquí tenemos las principales, y de aquí hay diviso, algunos de los titulares o miembros de las principales empresas. YPF, Tenaris, Telecom, Molinos, Ríos de la Plata, Grupo Galicia, Arcor, Siderar, Petrobras Argentina, Banco Santander, Grupo Clarín, Banco Macro, y se quejan, se quejan todo el tiempo. Grupo Clarín, y largan pálidas para todos ustedes, no les crean, miren los números de ustedes mismos inclusive. Es una tontería esto de creerse las mentiras. Bueno, Banco Macro, Banco Francés, Banco Patagonia, Zayep, Pampa Energía, Banco Hipotecario, Mirgor, Solvay-Indupa, Ledesma, Aeropuertos 2000, acá lo diviso a Eduardo Ernequian, Alvar, compañía de industria cervecera, esto es Quilmes, para los que no saben, está mal que lo diga, Pérez-Quilmes, Cresud, Olcina Argentina, Petroleras del Conosur, Irsa, San Miguel, Grimold, Diendesa, Costanera, Cuitfut, Alto Palermo, Dicasa, Comercial del Plata, Bodegas Esmeraldas, Carboclor, Hidroeléctrica, Piedra del Águila, Caputo, Caputo es la constructora, ¿no? Sí, bien. ¿No? Sí. Sí, el primo, creo que. De Ferrum. O sea, como verán, como verán argentinos, quédense tranquilos que nuestras empresas están vendiendo bien y están teniendo buenos resultados netos. Y fíjense ustedes... Me gustaría ahora que, por favor, pusiéramos el gráfico de la FIP, no tengan miedo porque uno cuando nombra la FIP todo el mundo se pone nervioso. Pero bueno, no, no tengan miedo, que es para comparar facturación, nada más. Bueno, a ver, por favor, el gráfico de comparación de facturación, muy bien. Ahí vamos. A ver, a ver con la primera, que es 2003 versus 2013. Por favor, el primer gráfico se los voy a agradecer. No me fallen, muchachos, ahora que venía todo lindo. Ahí estamos, ahí venimos, ahí venimos. Bueno, fíjense, facturación. Esto es facturación registrada, obviamente, la declarada. Yo no puedo aventurar que haya más facturación que esta. Esta es la facturación que le declaran a la FIP, la doy como válida. Sería la única, sería absolutamente impropio, de verdad, a la Presidenta, pensar que puede haber otra facturación. Bien. Y sería impropio también de ustedes, fundamentalmente. Bueno, fíjense, año 2003. El total de la facturación de la economía, en el año 2003, era de 536.288 millones de pesos. Fíjense, en el año 2013, 4,9 billones, por primera vez en la República Argentina, pasamos de la M a la B, casi como si fuera una tabla futbolera. Hemos pasado a la B de billones, con un incremento del 911 por ciento. Nueve veces. Midan los índices que quieran. Pero crecimos 911 por ciento en facturación en 10 años. ¿Cómo se compone esto? Industria manufacturera pasó de 190 mil millones en el año 2003 a un billón y medio, un billón y medio, 780 por ciento. 7,8 veces. Comercio por mayor y por menor. Acá viene una de las muestras de cómo muchas veces los precios, ¿no? Fíjense que el comercio por mayor y por menor, que vende lo que la industria le da manufacturera, tiene una venta de 1.4 billones en la mera intermediación. Estamos hablando de intermediación comercial, mayorista y minorista. O sea, creció el comercio mayorista y minorista 930 por ciento, 9,3 veces. Fíjense nuestros amigos de siempre, la intermediación financiera. De 20.503 millones pasaron a 0,3 billones. Fueron, obviamente, los que más crecieron, son 1.316 por ciento, 13 veces. Si uno suma los costos financieros más los de la intermediación comercial, podemos explicar muchas cosas que pasan con algunos de los precios y donde tenemos que situar exactamente la mirada, la mirada de todos para mejorar la competitividad. Mejorar esto también, Héctor, vos vas a coincidir conmigo, y el resto de las actividades en las cuales se encuentran las actividades primarias, obviamente, tenemos que pasaron de facturar 172.441 millones a 1,7 billones, 1,7 billones, 990, 10 veces. Fíjense que después del sector financiero, el resto de las actividades fundamentalmente dominado por las primarias, agro y minería, son las que lideran el crecimiento en la facturación. La siguiente, por favor. Vamos ahora a comparar qué nos pasó en este año 2014 que todos estábamos de mal humor y nos quejábamos. Bueno, esto es real hasta septiembre y estimado el último trimestre. El último trimestre. Fíjense, pasamos a 6,4 billones para el 2014, o sea, que el total de la facturación que había crecido hasta el año pasado al 911 por ciento, lo vamos a terminar en el 2014 con 1.184 por ciento. 12 veces. Pónganle los índices de crecimiento que quieran. Miren cómo estamos. Industria manufacturera. Acá pasamos a 992 por ciento de crecimiento desde el año 2003 a la fecha, pero también un importante crecimiento porque al 2013 la industria había crecido 780 por ciento en facturación. creemos que va a terminar con 992 y las estimaciones prácticamente son correctas porque ya estamos terminando en noviembre, con lo cual esto es muy justo. Comercio por mayor y por menor. Fíjense, crecía 930 mil 196 por ciento. 1,8 billones del 1,4 billones que había facturado al año 2013. Y veamos cómo están siempre nuestros amigos de la intermediación financiera. Bueno, 20 veces, 20 veces. De los 1.316 por ciento, 1.316 por ciento que habían crecido al 31 de diciembre del 2013, van a terminar con un 1.946 por ciento de facturación 20 veces y el sector primario 1.294 por ciento, 13 veces y son normalmente los que más se quejan. Pasamos al siguiente, por favor. ¿Qué es población económicamente activa? Por favor. No, se equivocaron. No, se equivocaron. Estamos muy bien. Vamos ahí. Con toda esta cosa de empleo, desempleo, vamos a la población económicamente activa. Estos son datos duros, estos son datos duros de la FIP, no son encuestas para mentes de hogares. Población ocupada sobre un total, sobre una PEA, una población económicamente activa de 18 millones 594 mil 769 argentinos y argentinas, o ciudadanos y ciudadanas, para decirlo con mejor propiedad. Tenemos una población ocupada de 17 millones 218 y un desocupado de 1.375.821. Tenemos que bajar ese número de desocupados, pero realmente tenemos un nivel de empleo muy, pero muy bueno, como nunca habíamos tenido en décadas. El siguiente, por favor. Ahí tenemos cómo está desagregado. Asalariados del SIPA son 7 millones 500, asalariados no SIPA, por ejemplo, asalariados no SIPA es Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Gendarmerías, cajas de profesionales, etcétera. Tenemos 2.305. Autónomos 871.956. Monotributistas 1.601.000. Trabajadores de casas particulares 452.180. Y monotributo social 443.878 personas. Con lo cual tenemos una importante, un importante, es lo que decía Héctor hace un rato cuando decía la industria multiplicadora y generadora de puestos de trabajo. Estos datos duros son el mejor resultado y la mejor muestra de lo que ha significado el proceso de industrialización y de reindustrialización y de sustitución de importaciones de nuestro país. Y falta mucho, tenemos que agregar mayor investigación, mayor tecnología, mayor desarrollo, porque de todas las manufacturas que se exportaron, las que más crecieron exponencialmente fueron las de alto valor tecnológico. 282%, si mal no recuerdo, las de alto valor tecnológico contra las otras manufacturas de origen industrial, pero que no tienen tanta incorporación de tecnología o de investigación y desarrollo. Y también, de acá lo admiro y lo diviso a mi amigo, ya que estamos hablando de empleadores, de empleados y de trabajo, a mi amigo, el secretario general de la CGT, quiero decirles también que hemos tomado la decisión de que todos los trabajadores cuyos ingresos no superen los 35.000 pesos, no van a pagar ganancias sobre el medio aguinaldo del mes de diciembre. Una aclaración sobre esto. Una aclaración sobre esto. ¿Por qué? Porque, bueno, creemos que esto va a incentivar el consumo, creemos que además hasta 35.000 pesos objetivamente, sobre un millón, porque ustedes se acuerdan la cantidad de gente ocupada que dimos, ¿no? Bueno, pero en realidad pagan impuestos las ganancias 1.053.667 trabajadores. Estamos en los niveles que hemos estado durante toda la década, entre el 10 y el 11% de trabajadores que tributan, obviamente, porque ha habido una mejora sustancial, más que sustancial, en los ingresos. El salario mínimo vital y móvil, los convenios colectivos de trabajo, yo quiero que recuerden o me muestren un solo país en donde tengamos la paridad de poder adquisitivo, no estoy hablando de sueldos nominales, que tienen nuestros trabajadores. Por eso hemos tomado esta decisión que del millón 53.000 trabajadores que pagan ganancias, abarca a casi 800.000. Para ser más exactos, no van a pagar sobre el aguinaldo del mes de diciembre 784.479 trabajadores. Con lo cual creo... ...que es más que importante. Lo que sí me gustaría ir es a desmitificar este tema del impuesto a las ganancias, donde repican todo el día desde algún medio, como queriéndonos enfrentarnos con los trabajadores. A nosotros, a este gobierno, con los trabajadores. Pero ¿dónde estaban esos que hoy hablan de los trabajadores en la década de los 90? ¿Dónde estaban esos dirigentes sindicales en la época de los 90 cuando la gente la echaban como perro a la calle, donde no había trabajo, donde no había convención colectiva de trabajo, donde no había salario mínimo vital y móvil, donde se había decretado que se fijaba unilateralmente el salario? ¿Dónde estaban todos ellos? A nosotros. No vienen a decir que somos un gobierno que no le importa a los trabajadores. Bueno, miren, no creo que haya nadie, sinceramente y honestamente, como decíamos con Héctor, que más allá de la valoración que tenga de este gobierno, de la opinión que tenga de esta presidenta o que haya tenido el presidente Kirchner, pueda negar que este modelo ha hecho hincapié en la generación de trabajo, porque no queremos industrias únicamente para tener crecimiento, queremos tener industrias para tener desarrollo tecnológico y para tener buen trabajo, buena calidad de trabajo y gente dignamente ocupada. Y vamos al impuesto de las ganancias para desmitificar un poco esto, que es un impuesto cada vez más progresivo. En los años 90, al 2002, porque todo el mundo habla de progresión, de un sistema progresivo, bueno, en los años 90, el impuesto a las ganancias solo constituía el 14,3% de la recaudación, hoy constituye el 20,8%. Debería constituir más, debería constituir más, pero bueno, muchas veces no se declaran tanto las ganancias, o bueno, no empecemos a discutir cosas que por ahí nos ponemos nerviosos todos de sobrefacturación, de subfacturación, hablando de todo un poco, una importante multinacional que hace poco denunciamos por sobrefacturación de importaciones, acaba de integrar ayer casi la mitad de lo que le estábamos solicitando sin reclamo judicial y vamos seguramente a tener discusión administrativa por el resto. 51 millones de dólares hicieron ingresar. Pero bueno, vamos a la siguiente filmina, por favor. Aquí está. Porque cuando se habla del impuesto a las ganancias parece que me lo llevara yo a mi casa el impuesto a las ganancias, o el gobierno se lo guardara en la Casa Rosada, ahí tenemos cómo está distribuido el impuesto a las ganancias. 20% para el ANSES, o sea, para los jubilados, para sostener la ley de movilidad jubilatoria, porque una parte se hace también sobre el coeficiente, la polinómica que determina la movilidad jubilatoria, se hace sobre la recaudación, lo que es lógico, uno paga de acuerdo a lo que recauda, no puede pagar más aquello de lo que recauda. El otro 34% va al Tesoro Nacional, pero el 46% va a las provincias bajo la forma de coparticipación, de distribución de ganancias. Por eso, aquellos que hablan de reducir impuesto a las ganancias, ANSES, Tesoro Nacional, pero fundamentalmente provincias donde casi el 50% va a las jurisdicciones provinciales, a los horarios provinciales. y acá vamos a ver qué participación del impuesto a las ganancias tienen los trabajadores asalariados de la recaudación total en otros países. Argentina, 1.5%, Brasil, 2.4%, Chile, 8.6%, Perú, 10.2%, Uruguay, 13.5%. En síntesis, claramente somos el país donde los trabajadores de mayores ingresos son los que menos pagan de impuesto a las ganancias con, no les digo, estos países que son los de la región y que por lo tanto son comparables con nosotros, no quieran saber lo que pasa en Suecia, en Noruega, en los países escandinavos porque te desmayás caló si te digo eso y unos cuantos más. Pero bueno, vayamos al siguiente, por favor, donde acá estamos, la recaudación del impuesto con destino a ANSES va en el presupuesto 2015 de ganancias 66.700 millones. ¿Para qué? Para los programas de la ANSES. ¿Cuánto de la UAH? 24.818 millones. ¿Cuánto de asignaciones familiares para los trabajadores en relaciones de dependencia? 27.000 millones. ¿Cuánto Conectar Igualdad? 2.865 millones. ¿Para qué no crean? Como dicen por ahí, ay no, se lo dan en computadoras y se lo sacan en asignaciones familiares. Fíjense, es el 10% el Conectar Igualdad que además es capacitar a nuestros chicos en las escuelas para que no crezca la brecha digital en los que tienen mayor poder adquisitivo, por eso se da en las escuelas públicas. Y también el Progresar que fundamentalmente apunta a la capacitación de nuestros jóvenes 4.176 millones. Y esto se puede reafirmar también a partir de la recaudación, yo quiero tomarla como ejemplo, la recaudación tributaria, la última recaudación tributaria, por favor, la de noviembre. Sí, gracias. La primera hoja que marca la recaudación tributaria de noviembre, que fue un 38,4%, 101.837 millones. Y la segunda filmina, por favor. Ahí estamos. IVA y impuesto al cheque de ébitos y créditos, que son los que marcan el ritmo de la actividad económica, si se cae la actividad económica no podemos tener récord de IVA neto, inclusive ese IVA es después de haber devuelto 2.200 millones a los exportadores, así que este mes esos 29.000 millones hay que sumarles o restarles según como quieran, más de 2.000 millones que hemos devuelto este mes desde la AFIP que correspondía devolver. Récord. Y fíjense otra cosa, el IVA, que es lo que mide el porcentual sobre los precios, y fíjense lo que hemos recaudado en seguridad social, que es el porcentaje de los salarios con las contribuciones patronales y los aportes personales, 36,9%. Es muy simple la comparación, del 28% contra el 36,9% del porcentaje de salarios, claramente los salarios siguen afortunadamente ganándole a los precios en la República Argentina, más allá de cualquier afirmación que se haga, porque estos son números y ustedes son empresarios, y ustedes cuando se sientan en sus empresas discuten con sus contadores, con sus abogados, con sus gerentes financieros de producción, de ventas, etcétera, sobre datos duros, no sobre lo que dice tal diario, sobre lo que repite tal locutor. Yo quería venir con estos números para que realmente pudiéramos ver cómo este panorama que por allí nos quieren plantear de las expectativas negras son falsas expectativas. ¿Y es grave esto de crear falsas expectativas? Sí, y en economía es grave. En economía es grave porque saben que la economía no es una ciencia exacta. Es más, ayer tuve una discusión como ministro de Economía porque estamos leyendo el mismo libro de Tomás Piketty, el capital en el siglo XXI, y su primera crítica como buen titular, ya está anotando para después contestarme, ahora no lo va a poder hacer, me lo va a contestar después, pero no importa, ahora le gano por ser presidenta. Pero el tema de Tomás Piketty que afirma fundamentalmente, la crítica decía, Axel, no tiene teoría, dice datos, pero no tiene teoría, es que yo realmente no creo que pueda haber teoría económica aplicable, porque la teoría siempre implica una actitud de números. La teoría, y yo que no soy una gran experta en matemáticas, siempre implica una tesis, el desarrollo del problema y la solución del mismo. La economía nunca es teoría porque nunca puede ser precisión. Nadie puede precisar con futuro, el teorema de Pitágoras es el teorema de Pitágoras, desde Pitágoras hasta acá. Pero las teorías económicas han cambiado 20.000 veces. Desde la de David Ricardo, muy pesimista con su escasez, desde la de Malthus, desde la de Marx, desde la de Keynes, desde la de Kassnes en los años 50. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una teoría que pueda explicar cómo va a ser la actividad económica o cómo va a ser la actividad económica. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia estrictamente social, se basan las expectativas de la sociedad, de los que producen, de los que invierten, de los medios de comunicación. Yo sé que hubo una discusión ayer acalorada, tal vez acerca de mercado y Estado, que si el mercado, que uno decía que el mercado le iba a ganar al Estado, que el otro decía que no. no, bueno, miren, ponerse a discutir sobre eso es que ponerse a discutir sobre el sexo de los ángeles, es perder el tiempo por una razón muy sencilla, porque no hay, y en eso tiene razón la ministra de Industria, cuando dijo que los mercados perfectos existen en los libros. Hoy ni siquiera existen en los libros. Los principales economistas hoy del mundo abogan porque el mercado es muy imperfecto y que necesita necesariamente de la intervención estatal para su regulación y para su control. Y esta ley, que vos llamás de abastecimiento y que es más vieja que la injusticia del 73, y que leí que estaban esperando por una cuestión de deferencia hacer la presentación judicial el día viernes. La verdad que va a ser un negocio para los abogados, pero yo les quiero decir algo como abogada. La demanda de inconstitucionalidad tiene que ser sobre casos concretos. Primero, esta es una ley que ni siquiera está reglamentada. Es una ley que además data ya de 1973. Y fundamentalmente para declarar la inconstitucionalidad de algo tiene que darse un hecho concreto. Nunca se declara la inconstitucionalidad en abstracto, a no ser que haya cambiado la doctrina, que haya cambiado el derecho, cambia tantas cosas últimamente. Así que yo les recomiendo que esperen que la ley se reglamente, que la apliquemos a un caso concreto y ahí vayan a reclamar la inconstitucionalidad porque nadie les va a dar la inconstitucionalidad sobre algo abstracto. Ningún abogado. Bueno, aunque últimamente con los jueces en la Argentina una sentencia puede ir contra derecho, contra la constitución, contra la lógica, contra el mundo, no importa. Pero en mi época cuando estudiábamos derecho y cuando los jueces fallaban de acuerdo a derecho y no de acuerdo a otras cosas, les puedo asegurar que solamente las demandas de inconstitucionalidad van sobre cuestiones concretas. Pero retomando un poco esa acalorada polémica de ayer, de Estado, mercado, y qué mercado, y qué Estado. Ni siquiera en los libros existen los mercados perfectos, porque la realidad se modifica por la política día a día. y si no, miren lo que está pasando con el petróleo. Sé que estuvo Galucio, el titular de YPF, disertando aquí. Bien, hasta hace un mes atrás el barril de petróleo estaba a 90 y pico de dólares. Hoy, el barril de petróleo por decisión, no del mercado, sino de la política, de la geopolítica, del principal productor de petróleo, que es Arabia Saudita, que no pudieron convencerlo siquiera ni sus socios de la OPEP de subir el barril convencional. Algunos dirán que es para competir con los empresarios norteamericanos del Shale. No creo. Es una decisión geopolítica, muchachos. Es una decisión geopolítica de que Estados Unidos permanezca en el Golfo, de que algún señor que tiene mucho petróleo y mucho gas no le vaya tan bien porque tenga alguna corrida o se le reduzca el superávit, porque, ¿saben qué? Sé que se inmortalizó durante mucho tiempo, durante los 90, una frase que decía es la economía, estúpido. ¿Quieren que les diga algo? Yo les digo es la política, pavotes, este es el tema. Es la política internacional también la que define el mercado. Entonces, de repente, Miguel dijo vamos a tener que ajustar los costos de explotación del Shale si es que sigue bajando y también ajustar el tipo tal vez de combustible si es que sigue bajando el precio. Algunos auguran que puede llegar a 60 dólares el barril. No me sorprendería. Yo hace mucho tiempo que estoy en la política y en la gestión. en 1998, cuando Kirchner era gobernador, el barril de petróleo en el mundo valía 9 dólares con 90. 9 dólares con 90. Anio 1998. Kirchner, gobernador, tuvo que traer parte de los recursos que tenía depositados en el exterior para poder pagar los salarios en la provincia de Santa Cruz porque obviamente uno de los principales ingresos de las provincias productoras de hidrocarburos son precisamente las regalías petroleras. con lo cual hay que estar muy atentos y entender que las decisiones son de carácter político y la verdad que yo cuando se armó esta discusión con algún protagonista de defensor del mercado y Débora del Estado, yo también soy una defensora del Estado, ojo, no te voy a dejar sola, Débora, jamás, pero me acuerdo de una conversación que mantuvimos con él y con su CEO, con Paolo Roca en México hace muchos años, no sé si te acordás, Luis, mi hotel en México, me fueron a visitar, todavía me visitaban y me veían. Bueno, y me acuerdo que Paolo que me fue a comentar algunos proyectos que tenía en México y también en la Argentina, no recuerdo exactamente cuál fue el motivo de la reunión, pero sí me quedó fijo algo que me dijo, una anécdota familiar y económica que me contó. Me contó que su abuelo, el fundador, ¿te acuerdas, Luis? El fundador de la dinastía Roca, el fundador de la dinastía Tequín, su abuelo les había dicho casi en su lecho de muerte a sus hijos que nunca se dedicaran a tres negocios, ni al negocio de las armas, a la industria de las armas, ni tampoco tuvieron un banco, ni tampoco tuvieron un medio de información. Yo lo hubiera creado seguramente si hubiera estado en esa época todo el problema del narcotráfico le hubiera agregado el tema de las drogas seguramente. Pero fíjense qué curioso, le recomendaba a uno de los principales industriales no dedicarse ni a lo financiero, ni a la industria de las armas que tiene gran, gran influencia en todos los movimientos de la política económica y de la geopolítica a nivel internacional. Una vez, estando con Bush, creo que fue la segunda oportunidad que estudió con Bush, estaba muy enojado porque decía que no era el New Deal lo que había hecho grande la Argentina, perdón, a Estados Unidos, sino la guerra. Y Axel Kicillof, que podría decirse las antípodas ideológicas de Bush, también coincide. Y si uno mira, si uno lee el libro de Piketty, va a ver que la mejor etapa de distribución del ingreso, distribución del ingreso a nivel mundial, estuvo precisamente entre la posguerra y entre la caída del muro de Berlín. Algunos van a darle una intención económica, yo le doy una intención política. Si estaba en plena guerra fría, era necesario convencer al mundo occidental que el sistema o la utopía comunista o la utopía socialista no servía y por lo tanto el estado de bienestar tenía una razón de ser no económica sino política. Había que vencer al monstruo del otro lado y se lo vencía a partir del estado de bienestar. Y finalmente después de la caída del muro de Berlín comienza en esa serie histórica que nos muestra Piketty a producirse nuevamente una regresión en la distribución del ingreso similar a la que estaba en 1910 previo a la primera guerra porque dice que las dos guerras fueron grandes y estabilizadoras en la distribución del ingreso. Por eso digo que no hay teoría económica. No sé cómo se lo vas a explicar a los alumnos después vos lo que dijo la Presidenta pero es un problema tuyo. No sé qué trabajarás. Y bueno, trabajarás de lo que tenemos que trabajar todos de inteligentes antes que nada. Antes que ser economista, antes que ser empresario, antes que ser abogada, antes que ser presidente sabés que tenés que ser tener neuronas y utilizarlas y utilizarlas con criterio propio y de acuerdo a lo que vos ves y a tu experiencia. ¿Qué es lo que yo le pido a todos y cada uno de los industriales, de los empresarios argentinos? Cuando hoy Axel decía que es cierto que no vamos a producir o a patentar tantos autos como el año pasado que fue récord, pero en realidad es uno de los tres mejores años que tuvo la industria automotriz en la República Argentina. Si apenas vendíamos 90.000 autos y la gente podía irse rápido de acá a Pilar claro si no había nadie con autos y de acá a Pilar era puro campo, ahora de acá a Pilar tenés 28 millones de cantos, 82 millones de tipos, 20 millones de autos y se quejan y dicen ¿te das cuenta de los problemas que trae esta mina? Mirá la cantidad de autos que hay, mirá las cosas que hay. bueno, si los problemas que va a haber si los problemas que va a haber son esos espero que el próximo presidente no se lo solucione porque si se lo soluciona vamos a estar en problemas. Yo creo que vamos a tener que mejorar y vamos a tener que hacer mucho hincapié en la competitividad en algo que sí señalaba Héctor y que estoy totalmente de acuerdo hay una multiplicidad de impuestos locales, municipales, provinciales que se superponen bueno, hay tasa de combustible en algunos municipios de acá de la provincia de Buenos Aires, del norte de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba donde hay demandas de inconstitucionalidad claramente porque se superpone con el ITC con el impuesto a los combustibles no puede haber dos impuestos que además se coparticipa a las provincias y las provincias a sus municipios con lo cual cada provincia y cada municipio está recibiendo una coparticipación del combustible a nivel nacional cobra otra a nivel provincial y cobra otra a nivel local un verdadero despropósito disparate total que espero que algún tribunal acoja y pueda resolver este problema definitivamente porque esto es el tema el tema de la logística también es otro problema cuando nos hablan de transferencia de lo que cuesta transportar algo desde Jujuy hasta el puerto de Buenos Aires y que sale más caro esto que transportarlo de allí hasta Holanda hasta cualquier puerto de Europa bueno tenemos lo que pasa que el transporte automotor de carga luego de los 250 kilómetros o 300 kilómetros es ineficiente pero para eso necesitamos también montar una red ferroviaria que fue desmontada en los 90 no fui yo la que dije Ramal que para Ramal que cierra fue otro que fue muy aplaudido en muchos círculos empresarios en muchas sociedades rurales y en muchos lados al contrario nosotros y de acá lo diviso al ministro de transporte estamos reconstruyendo el transporte ferroviario en la Argentina a través del Belgrano Cargas que ya tenemos principio de ejecución en un acuerdo con la República Popular China y también el transporte de pasajeros transporte de pasajeros que es transporte también subsidiado y que también les conviene a ustedes los empresarios porque si el transporte por el San Martín por el Sarmiento en lugar de dos o tres pesos valiera el precio real del boleto o valiera 4.50 por ejemplo como vale el subte sin ir más lejos el doble o un poquito más seguramente sus trabajadores le pedirían más dinero porque tendrían un costo extra en el transporte o sea que el subsidio al transporte no solamente es al pasajero es también transportar en forma barata la fuerza de trabajo que impacta directamente en la competitividad y en la actividad económica a todo esto se le suma lo que yo considero lo más importante y lo que va a definir la competitividad en el siglo XXI y que lo he dicho en reiteradas oportunidades y para finalizar y que es la tecnología la investigación el desarrollo la capacitación la generación de saberes y habilidades de nuestros trabajadores y todo lo que el empresario pueda invertir en materia de investigación y desarrollo todo eso va a significar mejorar la competitividad en los procesos productivos en la también el descubrimiento de nuevas cosas todo lo que ha sido la transformación de la biogenética que nos ha tornado en el país más competitivo en materia agroindustrial creo que tiene que ver también con una investigación y un desarrollo muy importante que se ha hecho y en esto el Estado ha invertido y va a seguir invirtiendo muchísimo en educación también en abrir nuevamente las escuelas técnicas uno de los principales problemas que tenían nuestras empresas era que no se encontraban matriceros torneros carpinteros gente capacitada gente que había perdido los saberes ¿por qué? porque hubo décadas que no vieron trabajar a sus padres o que ni siquiera ellos iban al colegio en este país se cerraron las escuelas industriales se cerraron las escuelas industriales esto parece chiste pero no esto pasó y no pasó hace 20 años o hace 30 años pasó en la década del 90 en Santa Cruz nosotros no cerramos las escuelas industriales al contrario Néstor construyó una moderna escuela industrial en lo que era una tapera cuando nos hicieron la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias toda la capacitación industrial todo lo que los empresarios puedan investigar y desarrollar les puedo asegurar que les va a rendir mucho más que tenerlo en alguna cuenta en el exterior que además créanme se viene una discusión en el mundo que ya se está dando en el G20 y que el título es erosión de la base fiscal que es lo que están viendo ya todos los dirigentes políticos inclusive de los grandes países desarrollados han generado tal nivel de desarticulación por llamarlo de alguna manera o de evasión tributaria en paraísos fiscales y demás que realmente les impide a quienes resultan electos por el voto popular para ser presidente llegar a cabo los programas de acción que tienen que llevar en función de la industria en función del pueblo fíjense lo que ha pasado y cuando se habla de mercado y eso se lo quiero decir a ustedes ustedes cuando se hablan de mercado ¿quién cree que maneja hoy el mercado? esa abstracción ¿que la manejan ustedes que son productores que la maneja el capital financiero? porque la característica más importante de esta etapa del siglo XXI es que la retribución del capital financiero como lo vimos acá en Chiquito en la Argentina en la facturación siempre es muchísimo más alta que el rendimiento de la producción y que el rendimiento del ingreso o sea del trabajo entonces cuando hablamos de mercado si le dejamos el mercado al sector financiero que es el que lo maneja si le dejamos el mercado a los sectores que como se juntan 11 bancos en Londres y te fijan la tasa LIVOR si se le deja el mercado a ellos ¿cómo creen que le van a ir a todos ustedes en las empresas? y si no tenemos una ley de relaciones entre los productores y los consumidores a vos Héctor que sos un hombre del plástico no de plástico del plástico del plástico producís plástico si el insumo tuyo que lo tiene casi monopólicamente una empresa que no voy a decir el nombre pero que todos conocemos y que es de origen multinacional no tenemos nosotros control o regulación para evitar precios de dumping precios de posición dominante si además porque además todos les molesta el Estado cuando los analiza a ellos pero después piden protección del Estado después me piden no dejen entrar los tubos sin costura de tal parte no dejen entrar o sea déjenme entrar los insumos míos pero no dejen entrar los productos que yo produzco entonces no puede ser hermano que el Estado cuando te conviene y el Estado cuando no te conviene el Estado tiene que estar siempre porque siempre convino que estuviera el Estado y si uno ve la serie histórica de la Argentina cuando mayor articulación hubo entre Estado y mercado mayor crecimiento pero tuvo que haber un Estado fuerte ¿cómo hemos construido además nosotros un Estado fuerte? a partir de un modelo de reindustrialización que nos generó millones de puestos de trabajo pero también de un proceso de desendeudamiento crónico que tenía la Argentina yo creo que desde la Baring Brothers de Bernardino Rivadavia para acá con un nivel de endeudamiento insostenible insostenible y hoy tenemos un nivel de endeudamiento que constituye una de las bases más sólidas para el proceso de crecimiento y de desarrollo de este país solamente un 8% de los títulos externos de deuda Argentina o de títulos de deuda Argentina están en moneda extranjera están en manos privadas si en manos privadas nacionales o si en manos privadas extranjeras el resto 40% del PBI es fundamentalmente deudor intrasector público nunca nunca en la historia una ratio de deuda tan baja como la que tenemos y que constituye uno de los más sólidos fundamentos que tenemos para el crecimiento de la Argentina ya no vamos a tener que escuchar nuestros hijos mi nieto no va a tener que escuchar el problema de la deuda externa no había manifestación que no pudiera participar desde el año 1983 con la apertura de la democracia en que no se denostara la deuda externa el fondo monetario internacional más otras hierbas bueno hoy los argentinos tenemos otros problemas pero ya no son los de la deuda externa porque hemos tenido un desendeudamiento nunca visto y una renegociación de deuda externa como nunca se había visto en la Argentina renegociación de la deuda externa que recuerdo muy bien encabezó el presidente Kirchner contra algunos que decían yo no voy a ir al exterior a presentar eso porque me van a tirar con las cosas por la cabeza y me van a sacar a patadas y me acuerdo muy bien ese domingo en Olivos cuando vinieron a presentarnos el plan que Néstor dijo yo eso no lo pago van por menos y que esta persona le decía que lo iban a echar a patadas dijo mira prefiero que te echen a patadas a vos afuera y no que nos echen a patadas a nosotros los argentinos desde acá de nuestro país y esta es la opción esta es la gran opción que nosotros hicimos en el 2003 no es una opción ideológica no es una opción dogmática es una opción nacional es una opción de querer ser un país de querer ser una nación con un grado de autonomía razonable en un mundo muy interdependiente pero donde los argentinos decidamos cuáles son nuestras políticas y no nos vengan a indicar desde afuera qué políticas tenemos que llevar adelante por eso quería estar presente en esta vigésima conferencia de la UIA dando por superado creo la polémica acalorada sobre mercado y Estado porque señores si la prueba la tienen ustedes y además porque cuando el Estado no está también es una decisión política del Estado cuando el Estado no interviene y deja ser hacer first ¿cómo es? nunca me salió eso nunca me salió bueno francés no ando bien no me salió nunca eso no existe eso es cuento chino perdón son nuestros alegrados estratégicos hoy es un cuento cuento no sé cuento pónganle otro cuento un cuento ¿qué? Moretti un cuento de Griesa bueno un cuento de Griesa me dice Moretti me encanta pero la verdad yo les pido que con inteligencia que actuemos con inteligencia más allá de nuestras elecciones particulares más allá de nuestras simpatías personales que todos las tenemos porque todos somos seres humanos y esto es lo más valioso afortunadamente no somos máquinas no somos computadoras somos seres humanos y como somos seres humanos podemos evaluar en base a valores en base a intereses y tomar decisiones lo único que les pido es cuando tomen decisiones no tomen en base a lo que le contaron o a lo que leyeron sino a lo que ustedes están viviendo como empresarios así que nada felicitarlos por el excelente crecimiento que han tenido las tres empresas en la bolsa en ventas en resultados netos felicitarlos en el crecimiento de la industria y felicitarlo a todos los hombres y mujeres que generan industria que generan trabajo que generan valor agregado que generan en definitiva bienestar para todos los argentinos muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas con las palabras de la señora presidenta de todos los argentinos damos por concluida esta vigésima conferencia industrial argentina a todas y a todos muchas gracias 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 Gracias. Gracias.